y saber que dentro de todo se encuentra bien y ahorita les digo por qué. Mi queridísima Luz Ramos quien está en la línea telefónica y de verdad a quien yo saludo con mucho gusto. Querida Luz, ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, este aún después de todo siempre para adelante sonriendo, muy bien, gracias, de verdad, agradezco mucho tu tu llamada y tu tu preocupación, tu atención, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, vimos este video que subiste a través de tu cuenta de Instagram, bueno, hay que decirle a la gente que sufriste un accidente muy aparatoso, ¿Cuándo fue esto y cómo sucedió? Háblanos de este accidente, Luz. Fue, si mal no recuerdo, fue el o el catorce o el trece de febrero. Este, yo no había subido nada a Instagram, lo había subido a Twitter, nada más, porque alguien, bueno, me, me, me hablaron porque ya sabían todo, yo no había querido poner nada. Este, pues iba camino a una locación muy temprano por la mañana, e iba con otro compañero, nos perdimos como una hora en una sierra de carretera libre, Xochimilco o algo así. Y la verdad es que yo no manejo, yo no, bueno, no manejo en carretera, manejo nada más aquí en la ciudad, pero un día antes me había ido yo sola manejando a Puebla, y pues todo bien, ¿No? Despacito y nada. Este, ese día era muy de mañana, había neblina, había carretera mojada, nos perdimos como una hora en un bosque por ahí, bajamos, yo yo ya llevaba como dos horas de retraso de mi llamada, y nos habían dado como algunos puntos claves para saber cuando estaba cerca. Entonces, cuando troncamos otra vez con carretera, yo volteo y, bueno, irónicamente le digo, un punto clave era el panteón de la quietud. Entonces lo veo, volteo y le digo, ahí está el panteón de la quietud, y él se asustó como de que yo estaba mirando, de que volteé y miré, y me gritó cuidado, y mi primer reacción fue volantear, pues, hacia otro lado. Y se empezó a patinar la, la camioneta, la quise regresar, porque del otro lado había barranco absoluto, y pues de ahí yo choqué como con las candelabitas que hay en la carretera. Choqué y de ahí, pues, nos fuimos, y bueno, terminamos a 130, bueno, seguro esto me lo dijo, a 130 metros después de donde, de donde arrancamos. Ellos dicen que han venido como, como unas siete vueltas, las que vimos. Vaya. Por fortuna traías el cinturón de seguridad, me imagino. Los dos, gracias a Dios. Por fortuna. Y siempre nos vamos juntos varios, y ese día nada más nos fuimos él y yo, y no sabes cómo agradezco a Dios, porque uno cuando va atrás, incluyéndome a mí, nunca me pongo el cinturón de seguridad. Híjole. Entonces, después de esto, creo que tengo una gran conciencia, de verdad, del valor del cinturón de seguridad. Yo creo que por él es que estamos los dos vivos, sin duda. ¿Qué fue lo que te pasó? Me imagino que fueron solo pequeños golpes, lesiones superficiales, Luz. Sí, moretones en piernas, en brazos, un golpe en el hombro, que sí me dolía al moverlo, pero no había fractura, solo era un golpe. Un esguince, que no dejaron los acuallarinos, dijeron que no era solamente con reposo, este, y ya, en realidad, y a mi otro, a mi amigo solamente es quince en el cuello, también de primer grado, y él sí, ni un morete, ni un rasguño, ni un nada. ¿Qué estabas grabando? Estamos grabando una serie para Telemundo. Me imagino. Y veníamos de una semana muy cansada de levantarte a las cinco de la mañana, cuatro de la mañana, para ir a grabar, y decir, no sé si está, un poquito cansadito, así como te digo, yo no no acostumbro manejar en carretera nunca, pero. Vaya, pues ahí también hay una elección importante. Oye, ¿suspendiste las grabaciones o continuaste sin ningún problema? No, 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 nos dieron de reposo, tres días, porque dijeron, ahorita les duele poquito el cuerpo, pero mañana van a sentir, y bueno, pues sí. Como el segundo, tercer día, me empezaron a salir los moretones de todas las piernas, y sí, bueno, el cuello, en insoportable, dolor de cuerpo, pero después del tercer día, pues seguí la grabación, y pues es una serie muy activa de balazos, de persecución, entonces hasta la fecha, por ejemplo, yo sí tengo moleza todavía en el cuello, pero tengo obra de teatro, que también ya no podía posponer el estreno, entonces tuve que ir a hacer el estreno a los dos días del accidente, este... Como si fuera una escena de la producción que estás haciendo, ¿no? Cuando la realidad supera la ficción, increíble. Exactamente. Hay luz. Exactamente. Lo importante al final es que estás bien, y que no pasó a mayores, y que todo terminó en algo físico, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Y en la experiencia, claro. Así es. Pues qué bueno, me da gusto tener la oportunidad de platicar contigo, que todo haya quedado ahí como una anécdota complicada, y pues qué bueno que estás bien. Estás trabajando para Telemundo, pero también recién trabajaste para Televisa, en Ringo, ¿no? Sí, estoy al aire. Con un personaje, estás al aire, de hecho, con un personaje muy interesante, ¿no, Luz? Pues se me hace una mujer, un personaje bastante entrañable, una mujer bastante noble, una mujer que que inspira, ¿no? Este, perseverante, que dentro de su se podía llamar nobleza o ignorancia, que viene de provincia, y aquí la ciudad, la verdad, es muy canija, pues me siento un poco identificada cuando salí del pueblo y me vení para acá. Uno confía en todo el mundo, y pues sí, Rosa, Rosa es un personaje bastante entrañable, boxadora, nunca lo he entrenado en box, y ya está, y este personaje me hizo hacerlo, y de verdad que está muy cariño. Y aparte te puso, te puso en una condición física destacada el asunto de estar entrenando para este personaje, ¿verdad? Sí, y hasta la fecha todo el mundo me dice, mi hija, el gordo, que son los kilitos. Este, yo al fin. Bueno, la gente nunca está bien, ¿no? Nunca está a gusto, nunca está satisfecha, caray. Nunca, me da risa. Pero sí, como nunca había practicado box, siempre hago ejercicio, pero box nunca, entonces el cuerpo no, no reconoce ese ejercicio, y pues me chupó bastante, de verdad. Pero tú te sientes a gusto, ¿no? Digo, te ves estupenda. Yo me siento a gusto. Sí. A gusto, a gusto y feliz. Y como lo que sea, y no hago dietas, ni nada. O sea, nada, tengo un metabolismo bastante bueno. Acelerado. Y sigues, sigues entrenando, a pesar de que ya terminaste con el personaje. Eh, ahorita tengo dos meses sin ir a entrenar, por lo de la serie que nos han traído rápido, pero a mí cuando dejo hacer ejercicio me enflaco, se me van los músculos. Mmm. No engorda. Entiendo. Entonces yo necesito hacer ejercicio para tener un poquito de carnequita. Oye. Pero ya, ya tomaré. Para este personaje de Ringo, te basaste en alguien, tuviste la oportunidad de conversar con alguna boxeadora, eh, ¿cómo, cómo desarrollaste tu personaje, Luz? Pues mira, yo me, desde que lo leí, no sé por qué lo identifiqué mucho con Hilary Swan. Uh-huh. En la de One Million Dollar Baby. Sí, 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 sí. Ahí, entonces, bueno, y ella ya también ayudaba a su mamá y la, entonces creo que me identifiqué mucho con ella, eh, su postura, cómo hacían los movimientos, cómo brincaba la cuerda y eso. Y luego la señora Lucero tuvo la, la, ¿cómo se dice, como, la inteligencia de llevarnos a ver box, vimos a la Barbie Juárez. Sí, también ella, muy famosa, ¿no? Muy talentosa, además, sí. No tuve oportunidad de hablar con ella, pero bueno, vivimos la experiencia de estar en, 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 viendo una, una pelea de box, cómo se vive el ambiente, tanto de butacas, como allá adelante. Ajá. Y bueno, yo hace muchos años cuando trabajo, no muchos años tampoco, hace algunos años cuando trabajaba en el Cannes todavía. Ajá. Pues yo, y yo fui muchas veces a ver peleas de box, o sea, es algo que me, que me encantaba. Todas se quejaban porque te brincan las, si estás adelantito, te brinca el sudor del boxeador o la sangre, ¿no? Cuando les vean. Bueno, a mí me fascinaba y ella es así, delicadita. Pero, no, a mí sí me gusta mucho el ambiente de, de box. Y pues fue eso, nada más. Y bueno, entrenamos con, con un excampeón olímpico que es Daniel Zaragoza. Mira. Entrenamos desde dos meses antes y durante la novela seguimos entrenando. Buenísimo. Buenísimo. Y este personaje que estás haciendo para Telemundo, me imagino que es completamente opuesto al que hiciste en Ringo. Totalmente. Y eso está bueno como actriz, Totalmente. A mí me encanta, me encanta que me lleguen personajes tan distintos. Sí, yo he tenido la dicha y lo agradezco, de verdad. Sí, es totalmente distinto la temática, totalmente distintas. Los actores, el ambiente. Estoy trabajando con directores que en mi vida había trabajado, entonces estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Me imagino que no puedes dar muchos detalles de la serie, ¿verdad? No. Sí, te veo, te veo un poco comprometida con el tema. Pero bueno, el motivo de esta llamada, más allá de hablar de ese proyecto de Telemundo, era saber cómo estabas. Me da mucho gusto que estés bien y que estés ya completamente activa. Y pues nada, Luz, te mando un abrazo enorme y suerte, suerte con, con toda tu carrera. Muchas gracias. Sabes que siempre, bueno, he tenido la experiencia en ambas de que me entrevistas una vez, pero es, es muy bueno sentir, de verdad, cuando alguien te entrevista y sientes una sinceridad y un interés, de verdad, este, natural y real. Entonces, un placer siempre hablar contigo. Muchísimas gracias. Espero verte pronto. Gracias, de verdad, por tus palabras. Gracias. Cuídate mucho, Luz. Un abrazo. Igualmente, Luz Ramos, señoras y señores.